Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que siguen surgiendo en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos un montón de novedades que comentaros y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección, lo puedes hacer mediante dicho índice. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar y lo primero de todo que tenemos que comentar en el día de hoy son una serie de declaraciones que ha dado Dan Fallows al medio The New York Times. Ha hablado el director técnico del equipo Aston Martin y son bastante interesantes en las palabras en las que llega a comentar. Es una recopilación bastante amplia de lo que ha hablado con respecto al futuro, con respecto a lo que ha sido esta temporada, su primer año ya en el equipo Aston Martin completo y también alguna cosa que cambiará para el próximo año, ya no como, me refiero ya no como para el futuro sino lo que cambiará incluso para ellos. Pero primero de todo ha hablado Dan Fallows al respecto sobre el comienzo de 2023, sobre el impactante inicio que llegaron a tener, que ya sabemos que se plantaron como ese segundo equipo que estaban siendo en las primeras citas del calendario, consiguiendo ser el único capaz de pelear a Red Bull. Seguían estando lejos pero estaban siendo constantemente en el podio, ya lo hemos contado en muchas ocasiones, en las ocho primeras citas del calendario, seis podios de Fernando Alonso con dos segundos puestos incluidos. Así que cuenta al respecto sobre ese momento y como todo el mundo dentro del equipo Aston Martin y ahora que ha acabado el año pues más, porque son algo más sinceros de lo que lo eran quizá a principios de temporada, nos confiesan que desde luego se llevaron una enorme sorpresa. Habla Dan Fallows al respecto sobre el trabajo que realizaron, que ahora os cuento un poco con respecto a él, y luego sobre todo de esa sorpresa porque no se esperaban estar tan delante. Las palabras del director técnico del equipo Aston Martin son las siguientes, hicimos bastante progresos hacia finales de 2022 con algunas de las mejoras que pusimos más tarde en la temporada. Durante el invierno tuvimos la oportunidad de dar pasos más grandes en la misma dirección, teníamos impulso al principio y lo conseguimos mantener, pero de una forma más agresiva de lo que habíamos conseguido en la temporada. Supuso una sorpresa ver que éramos tan competitivos al principio, pero siempre supimos que Ferrari y Mercedes, equipos muy fuertes y con mucha experiencia, serían ferozmente competitivos y lucharían duro por superarnos. Es cierto que éramos el segundo mejor equipo, pero no nos hacíamos ilusiones de que fuéramos a ocupar al final el segundo puesto en el Mundial. Sabíamos que iba a ser difícil mantenernos ahí arriba durante mucho tiempo. Sobre este apartado final es lo que siempre han dicho desde el equipo Aston Martin y os hemos repetido mucho, que este año era un año de aprendizaje. Incluso el propio Alonso en Arabia Saudí, que fue la segunda cita del calendario, dijo que él no esperaba poder competir frente a Ferrari y Mercedes durante toda la temporada. O sea, ese es el nivel de lo que ya comentaban desde principios de año y se acabó confirmando. Luego además también al respecto sobre lo que os quería comentar, bueno, en su llegada al equipo Aston Martin ya siempre os hemos comentado que el AMR23 iba a cambiar radicalmente de concepto, pero Dan Falos llegó ya con el desarrollo del coche comenzado. El problema estaba aquí en que no iban a empezar de nuevo de cero, por lo que el trabajo que hizo Dan Falos con ese AMR23 fue simplemente añadir como la última pincelada, como añadir los toques finales y añadir piezas que sabían que podían llegar a funcionar, tanto él como el equipo que llegó por su parte proveniente del equipo Red Bull. Además de todo esto nos menciona esa agresividad, que lo que dice es que la diferencia que hubo en ese finales de 2022 o comienzos de 2023 fue que ya en invierno pues fueron más agresivos. Recordemos que Aston Martin en 2022 mejora bastante, sobre todo a partir de verano, que es cuando llega también Dan Falos y compañía, y mejoran bastante, pero para ese 2023 fueron mucho más agresivos durante el invierno. Algo que les salió bien en ese comienzo de temporada, pero quizá les acabaron pagando el pato, por así decirlo, porque luego lo que comenta Dan Falos al respecto sobre la caída del rendimiento de Aston Martin a mitad de temporada, una persona que ha sido muy criticada, por supuesto Dan Falos, porque era uno de los máximos responsables del equipo Aston Martin y le criticaban por haber desarrollado mal el monoplaza, lo que comenta Dan Falos es que algo que han perjudicado a Aston Martin, uno de los motivos por los que tuvieron esa caída de rendimiento, fue por ser bastante agresivos. Eso les salió bien durante invierno, acertaron quizá con todo lo que introdujeron, y por eso llegados a Bahrain fueron tan rápido. Fueron muy agresivos y esa estrategia la llevaron a lo largo de la siguiente temporada, de toda la temporada 2023, intentando ser muy agresivos con aquel gran paquete de mejoras de Canadá, pero desde luego que no salió efectivo. Recordemos que esas paquetes de mejoras en Canadá, sobre todo era pulir mucho el monoplaza más aún de lo que ya lo tenían, por lo que era algo bastante agresivo, era llevar el coche más al extremo del que ya te había funcionado y no salió bien. Ese es el motivo principal de la caída de rendimiento de Aston Martin, el cual destaca Dan Falos. Que las palabras en las que explicaba todo esto son las siguientes, la razón de nuestra caída fue por una filosofía de desarrollo muy agresiva, que es justo lo que nos había contado antes, pues ahora dice lo mismo. Decidimos intentar ser valientes, bastante arriesgados en algunos casos, y en cuanto a la velocidad de entrega de estas piezas. Que eso último, en cuanto a la velocidad de entrega de las piezas, es algo en lo que Aston Martin todavía, pues por supuesto, sufre, porque no es un equipo que tenga una velocidad muy elevada, también sobre todo porque las piezas nuevas, hacerlas, diseñarlas, les es muy complicado, ahora mismo sin túnel de viento, y dependiendo en algunos aspectos de proveedores y demás. Entonces, eso ya no por el túnel de viento, sino por proveedores, que este año se han retrasado mucho en esa entrega. Entonces, eso ha sido más complicado, y luego en sí, las mejoras de Canadá, que tenían unas expectativas muy altas, pues era, al final, pulir más ese monoplaza, como decimos, llevarlo más al extremo, te puede salir muy bien eso, porque al final es mantener el concepto que te ha funcionado, pero intentarlo llevar más al extremo, o salirte mal, porque además de todo eso, en ese intento también Aston Martin, lo que hacía era intentar conseguir mayor eficiencia, algo que no les han salido, algo con lo cual no han conseguido, que el año que viene ya se está hablando, que teóricamente, según los datos en el simulador, van a ser más eficientes, veremos si se acaba cumpliendo, pero ese fue uno de esos motivos. Independientemente, y ya habiendo hablado acerca de los fallos que tuvieron para este 2023, Dan Faros habla al respecto sobre la próxima temporada, expectativas y oportunidades que podrían llegar a tener, y lo que dice es que él cree que todavía hay grandes oportunidades de desarrollo, y que cree que tienen muchas posibilidades de volver a dar un paso adelante grande, no de la misma magnitud que realizaron de 2022 a 2023, y esto por ejemplo, Tom McCulloch también lo ha dicho, que es que eso es imposible, pero sí que conseguir una mejora bastante importante, recortar distancia frente al equipo Red Bull. Dice que independientemente de esto, todavía depende también de sus rivales, depende del trabajo que realicen, y con Mercedes y con Ferrari hay cierta e incógnita, porque sabemos que traen un concepto rotundamente nuevo a ambas partes, pero en comparación para ellos mismos, lo que dicen es que creen que desde luego pueden dar un paso adelante muy grande, en comparación con 2023, porque además han aprendido muchas cosas en las que fallaron. Que en esto es lo que siempre os hemos comentado en el canal, siempre incidimos en el hecho de que para mí, tendrían que coger el concepto de principios de temporada y desarrollarlo, veremos si lo acaban realizando, pero esto yo siempre os lo digo, por el hecho de que ese coche tenía unas fortalezas muy claras, y ahora hay unas debilidades provocadas por haber perdido esas fortalezas, entonces ya sabiendo lo que falló, quizá es más fácil reconducir el desarrollo que tendrías que haber hecho realmente con el AMR23, que coger el AMR23 final y a solucionar esos problemas. Es la suposición que yo siempre os he comentado, independientemente de ello es lo que dice. Y esto es algo que llevamos también una semana aquí comentándolo, el hecho de que Mercedes y Ferrari, y Mercedes se habla muy bien de los datos en el simulador, Ferrari se habla bien, pero bueno, no es tanto como Mercedes, que sí que se les está poniendo lo que se está rumoreando, es que podrían estar en la pelea frente a Red Bull, veremos si acaba siendo así, pero lo que ya os hemos comentado también con respecto a ellos, es que tienen algo, tienen una desventaja frente a Aston Martin y frente a McLaren, que es que tanto Aston como McLaren, ya tienen un año de rodaje con este concepto, ya saben cómo funciona, ya han sabido desarrollarlo mejor o peor forma, pero bueno, porque en el caso de McLaren han acertado con todo, en el caso de Aston Martin fallaron con el desarrollo a lo largo de 2023, pero eso también es un aprendizaje muy bueno. Entonces, tienen bastantes aprendizajes, tienen conocimientos con el coche, tienen referencias, que eso lo ha comentado Alonso, que no lo tenían este año, para el próximo sí que lo tendrán, a Ferrari y Mercedes no, entonces es algo positivo con lo que cuenta el equipo Aston Martin en ese sentido. Lo que decía Dan Fallows en esas palabras era la siguiente, hacia el final de la temporada, utilizamos algunas carreras esencialmente como sesiones de prueba en muchos sentidos, recordemos a Austin y México, unos grandes premios que fueron completamente como si fueran test para el equipo Aston Martin. Sentimos que era necesario para entender el coche y entender lo que queremos hacer para la temporada 2024, hemos visto con lo que hicimos al principio de temporada que todavía hay oportunidades de dar un gran paso adelante, pero todo es relativo, en verdad todo depende también de lo que hagan los demás. Además de esto también os comentaros lo que siempre os recuerdo, pero por si acaso pues os lo vuelvo a decir, que es el hecho de que Austin y México fueron los fines de semana donde más pruebas se desarrollaron, y que no funcionaran ahí las cosas, ya sabemos México que fue el peor fin de semana, no implica que no tengan por qué funcionar lo que introdujeron en 2024, el motivo, porque el coche no es exactamente el mismo, y hoy en día cambias una pieza y cambia muchísimo el rendimiento del monoplaza, lo importante es que de ese fin de semana salieran con buenos datos, y que los datos que necesitaban fuesen efectivos, y teóricamente siempre han dicho que eso es así. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo también sobre ello, para finalizar también en este caso Dan Fallows ha hablado de algo que tendrán positivo la próxima temporada, algo que tendrán a mejor en comparación con este año, que es el campus. Sabemos que Aston Martin ha hecho la instalación más avanzada, más desarrollada de la Fórmula 1 hoy en día, pero todavía está por finalizar, todavía están en obras, sobre todo terminando el edificio del túnel de viento. Son tres edificios, el primero sobre todo donde están generalmente los ingenieros y demás, casi todo el personal, luego el segundo que es más de marketing y demás, que se fue el primero que se acabó, y el tercero el del túnel de viento, que es el único que todavía no está acabado. Pero ya no solo que no está acabado ese túnel de viento y que concluirá este año, sino que además también en el momento en el que se cambiaron de edificios, fue un mes bastante complicado de Aston Martin, donde el proceso, las mejoras, todo se detuvo un poco. Ese mes fue bastante lento, entonces para el próximo año lo que comenta Dan Fallows es que no solo es positivo ya tener el túnel de viento, que eso será más para 2025, no solo es positivo el nuevo campus porque ya lo han probado, sino que además ya están asentados ahí, ya han estado medio año en ese nuevo campus y ya saben un poco cómo funciona todo, ya no es excusa el campus que sí que lo pusieron un poco a mitad de temporada. Las palabras en las que explicaba esto el británico son las siguientes, nos hemos trasladado a un nuevo campus tecnológico que solo se ha completado en un tercio. Hemos tenido varios trastornos durante el año y ese ha sido uno de ellos, pero no tenemos el nivel de instalación, la estabilidad de estructura de la que disfrutan algunos de nuestros principales competidores y aún así hemos podido competir a ese nivel. Esto lo dice porque este año ya tendrán esa estabilidad y además el nivel de estructura por tener su propio túnel de viento, así que veremos qué es lo que puede hacer el equipo Aston Martin para el futuro. Ya esto es lo que siempre os comentamos, ya en este nivel por lo menos hasta ahora no lo eran, ahora sí con este nuevo campus es un equipo de zona alta por lo menos en instalaciones y siempre os decimos que este será un equipo que acabará ganando antes o después. Luego está la cosa de si estará o no en ese momento Fernando Alonso, pero en cuanto al desarrollo que está teniendo Aston Martin para convertirse en uno de los mejores equipos de la parrilla, lo están cumpliendo. Así que veremos este próximo año qué tal les va. Vamos a pasar de tema y tenemos varias cosas interesantes que comentaros. Por un lado, os hemos hablado en el primero de los vídeos al respecto sobre Sauber, os hemos hablado al respecto sobre las bromas que están haciendo con su nombre también. Sabemos que el 1 de enero han puesto un anuncio que en teoría va a ser el nuevo nombre. Tendría que ver por el hecho de que patrocinios acaban y ahí ya sí se puede decir el nombre tal cual, el nombre que van a tener. Veremos qué es lo que hacen porque como os hemos comentado en el primero de los vídeos del día de hoy, pues están haciendo muchas bromas. Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo anterior para enteraros, pero sobre esto os tenemos que comentar que ya hay información. No es oficial por parte del equipo, sí es oficial por sí que se está comentando en distintos medios, sobre todo yo lo he leído en Motorsport Italia, que el 5 de febrero será la fecha de presentación del próximo monoplaza de Sauber. Veremos qué tal, es una evolución del 2023, pero sí que es verdad que dicen que traían bastantes mejoras para el próximo año, así que veremos qué es lo que consiguen hacer, porque 2023 defraudaron bastante, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que los test parecieron muy prometedores. Bahrein fue muy buena carrera y a partir de ahí nunca más apareció Alfa Romeo, más allá de casi en ritmo de clasificación. Luego además también de esto, pues se nos junta ya, ya tenemos dos presentaciones, 5 de febrero Sauber, 13 de febrero Ferrari. Además en la escudería confirmaron que el 14 había varias, así que veremos cuándo se van anunciando esas presentaciones, pero ya va llegando ese momento de saber las fechas de presentación y que poco a poco quede cada vez menos para tener ya la temporada. Cuando entremos en febrero ya va a ir todo rodado porque van a llegar presentaciones y muchísimas cosas. Además de todo esto, al igual que en el equipo Sauber, Alfa Tauri todavía queda por confirmar su nombre. Se presentaron en la lista de la FIA como Alfa Tauri, pero ya os hemos confirmado que no va a ser así, que de verdad van a cambiar el nombre. Teóricamente se van a llamar Racing Bulls, como ya os hemos comentado en el canal. Pues esto ha sido confirmado por Peter Bayer, que será anunciado en enero. Así lo ha confirmado el CEO de ahora mismo el equipo Alfa Tauri, que además habla de las expectativas para el próximo año, la incorporación de nueva gente, el trabajo más estrecho que van a tener con Red Bull, y lo que dice es que va a ser la mayor revolución del equipo desde 2008. Esto lo ha confirmado Peter Bayer, veremos en ese caso el nombre, pero sobre todo en cuanto a eso, el nombre va a ser Racing Bulls, como os digo, pero en cuanto a eso, en cuanto a la revolución que están planeando, dice que se muestra bastante ilusionado, diciendo las palabras que os digo. Es la mayor revolución desde 2008. El equipo en 2008 ganó además, por ejemplo, su primera victoria, pero sobre todo dice hacia 2009, donde cambió bastante la estructura de Toro Rosso, y dice también que el anuncio del nombre será en ese enero de 2024. Así que tendremos ahí el anuncio de los dos. En cuanto a la revolución, también se ha mostrado bastante ilusionado con la incorporación de nuevas personas, que ya os hemos comentado. En ese sentido, en la parrilla hay cierta preocupación. ¿Por qué? Pues porque las personas que introduce Alfa Tauri son muy potentes, y no hay preocupación porque un equipo introduzca personas muy buenas. Porque, oye, si los fichas es positivo. El problema está en lo que hay, la preocupación es en ese trabajo con Red Bull, y que el trabajo que realicen en Alfa Tauri realmente esté siendo para Red Bull, y para que sigan mejorando. En ese sentido, hay cierta preocupación, ya os lo hemos contado, y ya os hemos dicho, pero esto lo hemos dicho desde hace muchísimo, que sí que es raro que fichen al Lauren McKiss, que era el segundo en Ferrari, o sea, que un segundo de Ferrari, que estaba cerca de ser jefe de equipo, incluso os habló de él, para sustituir a Binotto, sea quien se vaya a ser ahora jefe de equipo de Alfa Tauri, o sea, ese bajón de equipo. Luego también, por ejemplo, Guru Yol, que era jefe de aerodinámica del equipo Aston Martin, ha sido fichado para el Alfa Tauri, así que, bueno, veremos en ese sentido qué es lo que ocurre con los de Faenza la próxima temporada. También tenemos noticias por parte del equipo Mercedes, y es que Toto Wolf confirma que han aprendido mucho en este año para la próxima temporada. Se llevan muchos aprendizajes, pero al final es lo que siempre os comentamos, en un año malo, y eso que el de Mercedes no ha sido tampoco un año nefasto, incluso han quedado segundos en el Mundial de Constructores, pero en un año con complicaciones, como ha tenido Mercedes en algunos tramos de la temporada, se aprende muchísimo. No desvela Toto Wolf cuáles son todos los aprendizajes que han conseguido, pero dice que ya han aplicado muchos de ellos para el monoplaza de la próxima temporada. Eso es lo que comenta en este caso Toto Wolf, diciendo que han aprendido muchísimo, es lo que siempre también os comentamos con Aston Martin, acertar en lo que estás haciendo te ayuda, es muy positivo, sabes el camino en el que tienes que ir, pero fallar también es muy positivo al final en cuanto a esos aprendizajes. Aprendes qué has hecho mal, qué tienes que solucionar, quizá incluso aprendes mejor por qué has fallado, cuando aciertas y dices, bueno, he acertado, pero quizá no sabes realmente por qué has acertado. Si fallas, dices, vale, he fallado porque esto provoca esto, si hago lo otro, funcionará. Y entonces llevas un aprendizaje bastante importante. Ya os hemos comentado incluso también con Aston Martin antes, que se habla, cuando estábamos con el tema de Aston Martin, que se habla maravillas de Mercedes para la próxima temporada, como incluso posible rival para Red Bull para el próximo año. Entonces veremos si esos aprendizajes que llevan de esta temporada los aplican en SW15, que hay depositadas. Mucha esperanza con ellos, incluso van a asemejarse más hacia ese concepto de Red Bull, como ya os hemos comentado. También lo harán desde Ferrari, aunque esto lo nieguen desde la escudería. Y con estos aprendizajes de saber que ha fallado, sabemos que ha fallado con el concepto sin pontones, sabemos que ha fallado luego cuando lo cambiamos, pero seguía habiendo ciertas cosas del coche que todavía seguía siendo de ese concepto. Por eso hay un cambio de filosofía, porque realmente todavía no se ha ejecutado. Es el cambio que empezó en Mónaco, pero en Mónaco no se podía hacer todo. Entonces, ¿saben lo que ha fallado? ¿Saben, por ejemplo, ese nuevo fondo que se introdujo en Austin? ¿Cómo funcionó allí? ¿Por qué no funcionó en otros tipos de circuitos? Todo eso tenemos que sacar esa conclusión. Lo tienen que hacer desde Mercedes y es lo que llevan para la próxima temporada. Las palabras del jefe del equipo Mercedes eran las siguientes. Mucho. Las carreras y las temporadas son complicadas y fue una donde aprendes más. Siempre digo que hay días en los que perdemos nosotros y días en los que pierden nuestros rivales. Creo que hubo muchas lecciones que aprendimos como organización, como persona, pero también en el apartado técnico, en donde fue beneficioso para ir hacia adelante. No podría elegir un punto porque hubo muchas cosas en las que nos fijamos y en las que progresamos durante los próximos años. Además de todo esto, también Toto Wolff ha dicho cuál es para él el mejor momento de la temporada que destaca el gran premio de Austin, el gran premio de Estados Unidos. Difiere de la opinión de Lewis Hamilton que el piloto británico decía que era la pole que consiguió en el gran premio de Hungría. Al final, por supuesto, fue su mejor momento quizá personal, su mejor resultado, la única vez que ha estado en el número uno de algo. En este caso, me refiero a esta temporada que ha sido muy dominada por Red Bull, pero en el caso de Mercedes dicen ese gran premio de Austin, pese a la descalificación que tiene, por ejemplo, Hamilton. Pero el motivo que explica, ahora leemos sus palabras, pero al final el motivo que explica es porque es una carrera en la que quedan segundos, les faltó una o dos vueltas para estar en DRS y casi poder llevarse la victoria. Sí que estuvo todo el tema de la descalificación, pero el rendimiento fue bueno, fue una carrera donde introdujeron un nuevo suelo que en teoría lo querían para el próximo año, veremos si al final acaba siendo así, pero efectivamente lo querían para el próximo año o eso comunicaban. Entonces era muy efectivo porque de verdad los datos que estaban recogiendo pues les estaba saliendo además muy bien ya directamente el rendimiento en la pista. Luego ese nuevo suelo tampoco funcionó en Brasil y Las Vegas, pero que es lo que os comentábamos anteriormente y ese es el motivo por el que en Austin dicen que es su mejor carrera. Primero por la recopilación de datos que de verdad fue efectiva como les decían las simulaciones y luego porque de verdad estuvieron en pelea por la victoria. Las palabras del austriaco en las siguientes, puedes decir que fuimos descalificados porque el monoplaza era muy bajo, pero el rendimiento genuino estaba ahí y tuvimos un fin de semana que disfrutamos. Siempre he dicho que prefiero un coche rápido y obviamente necesitas terminar, pero ese fin de semana en general vimos que la correlación entre el túnel de viento y la pista era buena. Además de todo esto y cerramos con todo el vídeo del día de hoy, tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado Carlos Sainz. Estas palabras son todavía del evento que tuvo lugar de Estrella Galicia hace escasos días y en este momento Carlos Sainz nos habla de qué necesita hacer Ferrari para poder estar en la pelea frente a Red Bull la próxima temporada, que por lo menos lo que él comenta, lo que él dice a Ferrari es que no pueden mejorar dos o tres décimas para poder estar al nivel de Red Bull, que necesitan mejorar unas seis, siete o ocho décimas, mejor dicho, porque ahora hay casi unas seis décimas en el ritmo de carrera, más o menos de diferencia, de diferencia media a lo largo de la temporada, por lo que es eso que tienen que mejorar, pero además tendrían que mejorar más porque Red Bull también va a mejorar, por lo que es por lo que dice, que no se pueden estar parados y que deben de conseguir dar los pasos necesarios con este nuevo, recordemos, concepto que va a introducir Ferrari la próxima temporada. Veremos qué tal les sale, les puede ir muy bien o muy mal, pero esas son las expectativas que tiene Carlos Sainz, que vuelve a incidir, ya lo ha hecho en varias ocasiones, pero vuelve a incidir en el hecho de que confía mucho en su escudería. Esto es lo que dice Carlos Sainz, las palabras textuales que daban a las siguientes, yo creo que no ha necesitado ir en todas al 100% en cuanto a Red Bull, porque le preguntaron si habían ido o no al 100% en el caso de los de Milton Keynes y dice, y solo lo han hecho cuando lo han necesitado y eso es lo que más me asusta de todo y por lo que le digo a Ferrari que no necesitamos mejorar 4 sino 6 décimas para ganarles, para evitar que se vayan a esos 5 o 10 segundos y luego hay a Stings que los veo en la telemetría en los que quizá no lo necesita. Hay que llevar esa mentalidad para el año que viene, que además de todo esto pues es que tenemos que tener en cuenta los problemas que ha tenido Ferrari sobre todo en ese ritmo de carrera y esto es lo mismo que incluso llega a comentar también más adelante donde sobre todo dice que en 2022 pensaban que realmente sí que iban a estar ahí pero en 2023 no lo han estado y la mayor de las diferencias que se generan es como decimos en ese ritmo de carrera. El motivo lo podemos ver los sábados sobre todo es Ferrari quien más cerca está los sábados constantemente pudiendo pelear o incluso arrebatarle en varias ocasiones la pole. Carlos Sainz ha logrado dos poles esta temporada para que veamos el nivel y en el caso de Echaz Leclerc ha logrado aún más y ya no son solo las poles sino las veces que han quedado en segunda posición o incluso primeras filas de Ferrari. Leclerc logró la pole en México y Carlos quedó segundo. Leclerc logró la pole en Las Vegas y Carlos quedó segundo. Luego otras carreras también en las que Leclerc ha quedado segundo o ha sido Sainz en clasificación. Es decir que al final en ese sentido sobre todo lo que falla en ese ritmo de carrera que lo que dice es que Red Bull entiende muy bien cómo configurar monoplaza quizá es ese concepto y por supuesto ya os digo que sí sobre todo además ya os hemos contado en muchas ocasiones que quizás sobre todo esto es la suspensión porque el fondo que tiene Red Bull desde luego que es el mejor pero en las suspensiones que siempre os decimos que es un aspecto crucial para los actuales monoplazas para transcribir ese efecto suelo que tienes para que sea realmente efectivo pero además esas suspensiones también les vienen muy bien para la degradación y en sí para todo el ritmo de carrera entonces es ahí donde marca una diferencia grande Red Bull que el próximo año pues Ferrari intentará reducir las palabras en las que decía el piloto madrileño esto para concluir eran las siguientes en enero llegará el repaso a un mes vista del arranque y allí lo ves mejor todo Red Bull entiende muy bien lo que tiene que tener en el coche con este reglamento lo ves que en los sábados les podemos batir o igualar ves que no están lejos pero en carrera es medio segundo por vuelta o medio minuto en carrera es engañoso todo todos hemos aprendido que su gran ventaja es la polivalencia el domingo ahí creo que debemos dar con la tecla en junio de 2022 pensábamos que no estábamos tan lejos como lo pensó Mercedes pero en 2023 nos demostró que no íbamos en la dirección adecuada así que estas son las palabras que nos comenta el piloto madrileño y esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido y también puedes dejar tu comentario donde te vamos a leer qué opinión tienes sobre cualquiera de los temas que hemos comentado muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el siguiente y nos vemos